¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es un... descapotable? No lo vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé, pero se dice camada. ¡Qué chorrada! No es una camada de gatitos. Vale, vale. ¿Es un globo? Más andar y menos hablar. ¡Gracias! 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 ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. ¡Por poco me ahogo! ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica. Tú ríete, Carcamal. Ya verás. Es por ahí. Eres lo peor. Cada vez nada es mejor. Acuérdate, no basta con zarandearse. Empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra que se te vaya quedando. Eli, ven aquí. Mira esto. ¿Ves ese ciervo? Lo ves justo ahí. Mira. Sí. Lo veo. ¿Sí? Parece... ¡Oh! ¿Cómo sienta? Te refresca. Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno. Lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. Y eso por lo de antes. ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Hay que bucear por ahí debajo. Coge aire. Sí, no hay problema. No hay problema. Es mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral. ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos castigaban mucho. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Pues así son unos capullos. Reitero lo que he dicho. ¿A dónde me llevas? Son... Unas zapatillas nuevas. Pero, ¿cuántas tienes? No las suficientes. ¡Shh! Ven. Ah, vale. A la mierda. Me he cansado de adivinar. Bien. Pero... ¿Es una colección enorme de cómics? No, espera. ¿Una colección nueva de DVD? Ah... Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Y punto. ¿Y qué hay de los Laserdisc? Dicen que son un puntazo. Joder, Joel. Hemos llegado. ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! Sí que lo es. ¡Joel! Sorpresa. La madre que... ¡Es un puto dinosaurio! ¡El rey de los dinosaurios tiranos! ¡Es enorme! ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? ¡Ten cuidado, Eli! ¡Me estoy subiendo a un dinosaurio! Sí, ya lo veo. Pero haz el favor de no caerte. ¡Mírame! ¡Estoy sobre un puto dinosaurio! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! ¡Baja con calma! ¡Eh, oye! ¡Oh! ¡Oh! ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. ¡Ha sido una pasada! La pasada es que no te hayas partido la crisma. Ha sido una pasada. ¡Pssst! ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah... es un libro. ¡Ah! ¡Es de dinosaurios! Mmm... vale. Muy bien. Muy bien. ¡Ja, tío! ¿Quieres probártelo? Pues no. Mmm. Tú te lo pierdes. ¡Hala! ¡Mira qué garras! Es... un velociraptor. En realidad, es un... de... dinonicus. Seguro que son velociraptores. Sí. Bueno, al menos los llamaban así en una película en la que salían. Hmm... Hmm... Hola, lo siento. No hay dinosaurios disponibles. ¿Qué estás haciendo? Oh, espere. Parece que tenemos a uno. Joel, es para ti. Muy graciosa. Es buenísimo. ¿Lo pillas? Eres viejo. Lo he pillado, sí. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola. Este tenía el cerebro del tamaño de una nuez. No, imposible. Parece que los dos tenéis algo en común. Oh, ja, ja, ja. Me parto. Triceratops quiere decir... ...cara con tres cuernos. No me gustaría nada estar al otro lado de ese cuerno. Ah, genial. ¿Qué tienes ahí? Estas cartas de superhéroes. Parece que estuvieron de moda. Creo que a Sara le molaron un tiempo. O quizá fueron las criaturitas esas. No me acuerdo. Dime, Trotón. Suena a medicamento. ¿Qué? ¿Qué? Suena a medicamento. No meotechnology. Sí. No me loyalty. Amén. Amén. El Dimetrodon era un depredador alfa. ¿Qué es un depredador alfa? El peor tipo de depredador. Pues no lo parece. ¿Te referías a mí? No vas a dejarlo estar, ¿verdad? Por favor dime que vas a dejarlo. Eh, Joel. Eli. No quiero que te lo quites. Es mi cumple, yo mando. El nombre de Gallimimus proviene de gallina. ¿Quién les pone los nombres? Los científicos. Ya, pues, qué lumbreras. El Brachiosaurus comía unos 275 kilos de plantas cada día. ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que... De hecho, uno de los tíos decía. Menudo montón de mierda. ¿Cómo se llama esa peli cuando la vemos? ¿Sabes qué? Cuando volvamos a Jackson, toca noche de peli. ¿Qué? Ya. ¿Qué? 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 Megan. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? 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 ¿Te pasa algo chungo? No. ¿Qué? 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 ¿Gagarin? ¿Qué? 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 Como mola... ¿A qué huele ahí? A espacio... y a polvo... Gracias por ver el video. 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 ¿Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es... algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. 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 A ver. A ver. A ver. ¡Deja de hacer eso! ¡Eh! ¡Tírate de bomba! ¡Hay mucho más por explorar! ¡Gerónimo! ¡Genial! ¡Joel! ¡Mira! ¿Me llevas? Eso no va a volver a pasar. ¡Gerónimo! 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 ¡No podemos rajarnos! Vale. ¡Vale! ¡Malas noticias! ¡Una mierda bloquea la puerta! Bueno, a ver si encuentras otra forma de entrar. Yo iré por fuera. Vale, ten cuidado. Ten cuidado tú. ¡Hay dinosaurios por aquí! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este necesitaba un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sal capullo. Gracias. 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 Gracias.